El primer consejo es tener una excelente hoja de vida, y siempre lo digo, no más de dos páginas, una página es maravillosa, porque a veces menos es más, pero enfocar también hacia qué línea y perfeccionar ese perfil hacia qué línea se quiere enfrentar para acceder al mercado laboral. Y en el momento de negociar, como ya estás haciendo un match de tu experiencia real con la posición, es negociar no solo tus habilidades, sino también negociar tu calidad de vida. Entonces, no tener miedo en el momento de negociar, prepararse para una entrevista, muchas veces no se preparan, vuelvo y digo, es porque la gente le está apuntando a todo, y miran a ver qué sale, y es cuando el mercado se desgasta, porque hay tantas solicitudes que no se hacen las cosas bien. Entonces, yo digo que lo primero es precisamente entrenar esas habilidades de negociación, tener seguridad de lo que está en el mercado y negociar sin miedo, no porque no vaya a pasar, que no la van a elegir. Yo creo que la seguridad hace que el mercado, tanto de los oferentes como de los demandantes, pueda ser un match con tu hoja de vida. Pero obviamente que tu perfil y tu experiencia se adecúe, ¿sí? Entonces, son cosas tan sencillas que a veces uno lo olvida, como es el tema en que nosotras como mujeres nos preparemos, ¿cierto? Para una entrevista, preparemos una excelente hoja de vida, no le apuntemos a todo, porque estás desgastando tiempo productivo en apuntarle absolutamente a todo, que en fortalecer tu experiencia, tu perfil. Y ojo, nunca hay que dejar de capacitarse. Hay tantas, tantas, tantas alternativas de capacitarse gratuitamente, virtual. O sea, ahorita la virtualidad yo creo que es de la mano la herramienta que puede permitir mejorar el acceso al mercado laboral. Entonces, yo digo que las mujeres deben capacitarse, entender cómo debe ser su perfil, apuntar a su hoja de vida, pero con experiencia y que tenga un match. Y en el momento de negociar, estar segura de sí mismas, de sus habilidades, de una excelente entrevista. ¿Qué le puede aportar a la empresa o a la organización? Sobre todo, yo creo que es más ese valor agregado que como mujeres podemos dar dentro de nuestro profesionalismo, dentro de nuestra carrera a esta organización. Yo creo que esos consejos o esos tips a veces son tan sencillos y tan básicos, pero que los olvidamos, como desde el hecho de preparar esa hoja de vida, desde el hecho de preparar una entrevista profesional, del hecho de no tener miedo y estar seguras de sí mismas en el momento de la negociación, porque esa es una barrera gigante que permite precisamente ampliar esas brechas de género. Y obviamente buscar espacios y nunca dejar de capacitarse. ¡Gracias!